¡Hola! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Estamos aquí en el Sky Zone, en el lugar donde brincamos en los trampolines y aquí venimos con Anthony, mi sobrinito, con Mari, mi cuñada, con Rafa, mi hermano, con Alexito y con Belly y Belita. Y vamos a divertirnos un rato, a dar la gota gorda. ¿Verdad? Sí. ¿Listo para brincar? Para registrarnos en las compus. Hola. Lo voy a ganar a Ossie. Ok, a ver. ¡Anota la Rafis! ¡Gánale, gánale! ¡Fuera, Ossie! ¿Fuera, oí? ¡Fuera! ¡Anota la Rafis! ¡Anota la Rafis! ¡Anota la Rafis! ¡Fuera, oí! Tú puedes, Rafi Ahora sí, miraste, miraste Oh, sí, contra Rafa, no te des por vencido Tenemos que ganarle Para afuera, hermano Mira, brinca como conejo Agárrala, corre, avéntala, avéntala Dale Oh, casi Voy al baño Ok ¿Qué es tu vuelta? ¿Es la verba? Ahora sí, allí Ahí va Ossi ¿Qué es eso? Vamos Vamos Rafi, lo puse ahí de mi guarda bolsa Se bien sexy el muchacho Ahora salte En 5, 4, 3, 2, 1 No, no alcanza Brincale, papá 1, 2, 3, no, a ver Hazte, vela A ver si puedes Miren un brincote rafis Mirenlo, así se debe vender Vamos a brincar en los más grandes Recuerden suscribirse Y darle like a mi video Y van a ver más diversión Con la familia de Rejón Aquí, en mi canal Nathenia, mira como huevo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una marometa para que lo grabes Y nos impresione acá Mirenlos, Sofí Órale Good job Ahora Nathenia Nathenia Eso Maroma Maroma Esto es para la super maroma Me voy a dar Dale No es maroma Mira, aparece conejo Me descontrolé Me descontrolé Oh my god Me arrastré Me quemé Mira Muy bien Ahora tú Ven ز Mí Crowd Mírico 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 el teléfono por ese agujero, por esa rendija sale va a brincar de allá para acá como conejo a ver vamos a ver Rafa o aquí, ahí va es imposible que este muchacho se esquipee un cuadro de esos oh no se rompe los pies brinca mamacita ahí es que se cansa uno pero es normal miren este es un muy buen ejercicio ya me estoy derritiendo aquí adentro vamos todos, ¿cómo estás? a ver hola también está derritiéndose vamos a seguir con este ejercicio un poco, un poquito wow cayó, se le torció, se le torció el tobillo el peroné, el peroné camina como venado así wow, así sí la puedo hacer, creo para adelante para adelante, ¿no? solo para atrás vamos a aparecer ahí también es un cheerleader oh, vale wow ok, vamos a ok ok, vamos a intentar algo que nunca te he intentado antes vamos a brincar con esto espérese ok, lo vamos a intentar de nuevo espérese, ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy sí o no sí o quedó chico sí, quedó muy bien rafis hey, qué alto brinco beli guau hey, hazte una mano más para atrás ¿una? una marquita you can do it so inspiring ¡Dobre, doble! ¡Dobre, doble! ¡Wow! Primero hay que ver la jata ¡Carr! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Brinca, bebé, brinca! ¡Brinca! ¡Mami, no me tienes cinco cuadras! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Ay, jole, se cayó! ¡Nomás déjate caer para atrás! ¡No se puede! ¡Se siente feo! ¡Se siente feo! Sentí que me pegué en la cabeza con una... ...con una piedra. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Órala! Aquí me podría quedar horas brincando. ¡Ya nos corrieron! ¡Terminaron nuestros 60 minutos! ¡Bien sudado! ¡Es que ya se acabó el tiempo que nos dejan jugar aquí! ¡Ah, es que aquí ya no brincas! ¡Sí! ¡Te divertí mucho! ¡Te divertiste! ¡Sí! ¡Yo todavía siento que estoy brincando! ¡Ya también! ¡Qué bien sudado! ¡Está bien bonito el día! ¡Bien asoleado! ¡Hola! ¡Mari! ¿Ese de qué es? Es de strawberry banana, de plato no hay fresa. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Con los jellies de Rainbow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo pedí uno de aguacate y... ...un smoothie de aguacate y banana. ¡Miren el de Rafa! ¿De qué es Rafa? De mango. ¡Mango! ¡Con mango jellies! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡A ver! ¡Wow! ¿Te gustó o no? ¿Recomiendas ese lugar? ¡Sí! ¿Cómo se llama? ¡Cupid One! ¡Ok! ¡Cupid! ¡El cupido se llama! ¡El cupido! ¡Para que se vengan a enamorar así ya! Sí se ve el lugar aquí, miren. Por si quieren venir, está en Vancouver. Ahí estamos esperando el smoothie. Rafa disfrutando su smoothie. ¡Ventí mucho los trampolines! ¡Ahora estoy en el... ¿No más? ¡Sí, mi amor! Tiene banana y aguacate. ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Eso es el mío! ¡Eso es el mío! ¡Eso es bueno, eh! ¡Puro aguacate! ¡Bueno! ¡Sí!